Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo amigos de la India, hemos pasado ya el verano y volvemos aquí el 1 de octubre, martes, sesión 32 de los misterios del yoga. Dejamos este estudio en el pasado mes de junio, hemos tenido el paréntesis veraniego y ahora ya en octubre empezamos la recta final del año 2019 y también, por qué no decirlo, el primer trimestre del curso 2019-2020. Los martes a las 7 y media haremos, está previsto, lo que es los misterios del yoga. Hemos cogido el libro de Vicente Beltrán, lo convertimos todo en diapositivas para que se presenten presentaciones aquí y realmente los comentarios son de este estudiante y de la gente que acompaña el trabajo. Y el texto es de Vicente Beltrán Anglada. Y nos quedamos exactamente, lo que figura en todas las clases es lo siguiente, los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia débica que produce la luz y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las sombras. ¿Os sugiere algo después de tres meses de vacaciones? ¿Alguna cosa nueva que no hubiéramos descubierto antes? ¿Algo que os pueda aportar una reflexión nueva? A mí hay una cosa que en cierto momento me di cuenta de que no está tan claro esto de los magos negros y los magos blancos, porque realmente somos muy inconscientes y trabajamos muchas veces con la energía de los magos negros sin darnos cuenta. Si somos inconscientes, si pertenecemos a la conciencia de masa o tenemos conciencia instintiva, hacemos magia negra. Exacto. Y si nos hubiesen preguntado, ¿qué hubiesen dicho? No, no, yo te voy a hacer eso. Incluso la gente que está dentro de una organización supuestamente altruista, como mira más el porcentaje bastante elevado en las primeras etapas para sí mismo, hace magia negra. No revela la luz, sino que difunde oscuridad. Y cuando la organización desde arriba se está difundiendo oscuridad, aunque con palabras maravillosas y mucho sentimiento y mucha historia emocional, se está haciendo auténtica magia negra. La magia negra no solamente es lo que hemos visto en la tele, eso es aquelarres son tonterías, eso no tiene, tiene su poder, pero no interesa tocar ese tema. Más que nada porque cualquier trabajo con los elementales involutivos, bueno, el que quiera meterse que se meta, pero no es el trabajo nuestro. Yo por ahí no me metería nunca, nunca. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Un nivel muy duro, muy duro. Entonces, nosotros trabajamos con el mundo solar, el aspecto evolutivo. Evidentemente hay que comprender una cosa, los ángeles forman parte de lo que son las mónadas femeninas, los constructores, los constructores de formas donde las conciencias evolucionan. El primer trabajo, la primera catarsis es liberar a los prisioneros nuestros, a los pitris lunares que no se han construido tanto el vehículo físico, etérico, emocional y mental concreto. Y que en cada encarnación, con la semilla que queda, con el remanente, con el residuo sólido que queda o el radical libre que queda, vuelven a construir otra vez. En cada encarnación vas añadiendo un poquito. Se debería trabajar de una manera muy inteligente, sobre todo inteligente y amorosa para poder realmente detectar un cambio espectacular. Mientras esto no sea posible, los cambios son mínimos. Si nos pudiéramos ver así por encima de la vida pasada a esta, ha cambiado el decorado, claro. Igual el cuerpo físico es algo diferente, la ropa también. Pero en el fondo, en el fondo, la misma luz, la misma bombilla. Claro, hay que cambiar mucho para que eso se detecte. Entonces, este axioma no lo debemos olvidar nunca, esta afirmación, porque por mucho que deseemos descubrir los misterios del yoga, hemos de reconocer de dónde venimos. Que en la primera parte nos hemos dedicado a trabajar la sombra, la forma, porque la necesitábamos. Parece una contradicción, ¿no? Pero si no tenemos una fórmula sólidamente constituida, va a ser difícil que la conciencia o el aspecto solar se manifieste. Esto es como lo de siempre. La gente aprende más en la pobreza, sí. La pobreza tiene una ventaja muy importante. Si es pobreza material, no es lo mismo que la miseria. La miseria es cuando la moralidad no existe y el concepto de la ética se ha desahido por el desagüe, por el retrete. Cuando esto sucede, tenemos un problema muy grave. Es decir, no hay capacidad de distinguir entre una cosa y la otra. No es lo mismo que hoy no tenga más que una manzana para cenar. Y a lo mejor puede tener una casa, tengo una formación más o menos cívica que me permite mantenerme firme, que no tener nada de eso y tener la despensa llena, que es lo que se ha fomentado en estas últimas décadas y es la gente que se mueve habitualmente por la calle, que tiene materia para dar y vender, pero dentro no tiene nada. Y esto ha sido un gol de la logia negra muy grande porque nos ha acogido por el tema del consumo. El consumo se ha asociado, existe o no existe. Y es verdad. Aquellos que gastan son respetados por el banco y por la organización de las tarjetas de crédito y por los fabricantes, evidentemente. Ahora ya hay tecnología. Sabemos que cuando uno gasta tanto con la tarjeta de crédito cada mes, evidentemente eres un cliente, vamos, premium, ¿no? Y están deseando sacar productos nuevos porque te los van a colar, aunque no los necesites, pero te los van a colar. Claro, esto significa trabajar, tal y como estás expuesto en la vida diaria, trabajar para la logia negra, porque nos apartamos de la conciencia, hay que trabajar la conciencia, pero claro, la conciencia no tiene el brillo que tienen las rebajas de verano, de invierno, de verano, los saldos, las carreras por la planta de descuentos comprando cosas que no se necesitan y gastándose un dinero que uno no tiene. Y todo porque le han dicho que el sistema, pues prácticamente está velando por nosotros y que gracias al sistema tenemos tiempo libre para podernos dedicar a la espiritualidad. Es relativamente cierto, relativamente cierto, pero no del todo. Si es verdad que si uno está solamente pendiente cada día en buscar trabajo y en que trabajar aquí para cobrar, etcétera, etcétera, que es lo que quieren, al final parece ser que la idea que tienen es que te van a ir pagando por días. O sea, si vas un día a trabajar un chico y te pagan, ¿y mañana qué? Claro, te van a inocular la angustia, la desazón, el desánimo y te van a sacar dentro de ti lo peor que tienes, al demonio que llevas dentro. Te vas a convertir en un ser, un lobo para los demás. Eso lo quieren hacer ahora. Nos vamos a matar por un puesto de trabajo. Lo van a hacer, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque quieren darte, para justificarse ellos con luego políticas represivas, que esto también se está hablando. Hay tecnología y cuando llegue el 5G, pues bueno. Si no hay un poquito más de conciencia, que sepamos que trabajamos todavía con materia alimentaria, materia caduca. Ahora, si hay conciencia, eso se puede revertir. Por lo tanto, no depende ni del gobierno ni de la voluntad de Dios, depende de la nuestra. Nos queremos dejar enganchar por lo que significa la tarjeta de crédito. ¿Sabéis? No sé si lo sabéis que se le llegó a llamar la tarjeta de crédito el anticristo, ¿no? ¿Sabéis esto? Porque sí, porque fomenta el mundo del deseo. La tarjeta de crédito, si no, si está puesta en manos, que es lo que han hecho, aquí porque las tarjetas llegaron más tarde, en los años 70, 80 y luego ya pues están en todas partes, en los móviles también. Pero una tarjeta de crédito en manos de alguien que no tiene conciencia es una sentencia de esclavitud perpetua. Y, de hecho, aquí yo conocí gente, gente, en los años 70, principios de los 70, que tenía auténticas dificultades para pagar con la tarjeta de crédito de galerías, del Yorba, en Yorba, porque sabéis que en principio era más conocida que la otra marca, y luego la otra marca se las acabó comiendo, etcétera. Y había gente que vivía a crédito. Iba pagándose hasta las vacaciones, se las iba pagando todo el año, la ropa de verano se las había pagado todo el año, claro, el sueldo cuando entraba se le iba. Hoy les pasa lo mismo a los que piden un crédito a estos bancos que se anuncian por la tele, que son financieras, extranjeras muchas, y que te pican intereses, vamos, no diré de usura, pero el veintitantos por ciento no es precisamente de hermanitos de la caridad, ¿no? ¿Verdad que no? Pues hay gente que queda años y años atrapada en eso. Pero como es un cliente, un perfil que no tiene mucha conciencia, le sugieren que pida otro y de esa manera podrá comprarse aquello que tampoco necesita y él se creerá que con eso es respetado por la sociedad. A ver, ¿por qué personas que os conoceréis alguna en vuestro barrio que no valen, vamos, por la apariencia ya y la forma en que se comportan o se expresan, te das cuenta que no hay un alma precisamente refinada dentro, van a lo mejor con una moto que dices, caramba, un coche. Yo solamente vi un chaval, aspecto muy humilde, muy humilde, con una moto impresionante, eso sí, pero el chaval no hizo ningún alarde, salió con su moto tranquilamente, sin embargo he visto a otros con motos que no son reales, son tuneadas de estas que se hacen ahora, estos pastiches, y bueno, se tiene que enterar todo el mundo en el barrio que tiene una moto. O como los que llevan la música a las tres de la mañana por todos los barrios socializando su problema. Vale, de acuerdo, pero ese tipo de conciencias solamente sirve para potenciar la oscuridad, porque no son capaces de darse cuenta del poder que tienen ellos en latencia para revertir esa situación. No lo quieren hacer porque es nuevo y además si lo hacen, el grupo en el que están los va a apartar enseguida, con lo cual tenemos un problema añadido. Si uno cambia, la gente que te conoce te rechaza, ¿o no? Aquí nos quedamos en la última sesión en el mes de junio, la número 31, dice todo átomo liberado o redimido de sustancia material dentro del proceso selectivo de la naturaleza pasa a formar parte entonces del proceso místico de liberación individual y cuando hablamos de la primera iniciación con respecto a este proceso queremos significar una considerable parte de nuestro conjunto atómico físico, que una parte de nuestro conjunto atómico físico ha sido liberada, redimida y convertida en luz. Lo que hablábamos antes, el ejemplo de la gente que está abocada al consumo, es decir, a la satisfacción sensoria que dan los objetos personales, materiales, de esos que continuamente están saliendo cosas nuevas, los gadgets. ¿No habéis conocido gente que ha tenido 40 tipos de teléfonos? ¿Os acordáis de los Waldman, cuando salieron los primeros, aquellos magnetófonos chiquititos? Luego aparecieron otros años después de la micro casete, ¿os acordáis de aquellos, no? Aquellos que salían en la película de Stanley Kubrick y la naranja mecánica, aquel que escuchaba música clásica con aquellos micro casetes, salió todo eso. Luego salieron los digitales, ¿no? Y ahora todo está en el teléfono móvil. Pues ha habido gente que ha ido pasando por todas las etapas. Los de nanotecnología, como llegó el móvil, el móvil lo tiene todo, pues es más fácil. Curiosamente, la síntesis nos habla de redención de materia y de conversión de la materia en luz. Lo vemos, pero ese cambio lo podemos hacer a nivel de personalidad, porque en el plano físico se ha hecho con los objetos materiales, pero todavía no lo hemos podido hacer en amplia escala a nivel de conciencia interna. Una transmutación completa de la personalidad. Si somos capaces de hacerla, estamos evidenciando que este proceso de nueva era, que este yoga nuevo, está a camino de acercamiento a la divinidad, realmente se puede llevar a cabo con fines prácticos. Convertir la oscuridad, la materia, en luz. A fin de cuentas, ¿qué reveló la famosa bomba atómica cuando explotó allí en Japón? ¿Qué dijo? Dios es luz, ¿no? Sí, claro. La materia y la luz, ¿a qué precio, no? ¿A qué precio? Es que la luz, la luz es la antítesis de la forma. La luz es la otra parte, es decir, si aparece la luz, la materia está en otro sitio, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa con esa luz? ¿Se convierte en materia? ¿Es materia lo mismo luz y materia? Es una disquisición filosófica, ¿no? ¿También? Pues son las dos caras de la misma moneda, porque no puede estar separada la materia la forma, la forma de la conciencia. La conciencia necesita la forma y la forma necesita de una conciencia, porque por sí misma la materia no vive. ¿Lo vemos? Por lo tanto, como hemos trabajado tanto haciendo, engordando la forma, la personalidad, se trata de deconstruir la personalidad, ¿no? ¿Sí? Dice, lo mismo ocurre con los cuerpos emocional y mental a través de sistemas como el Bhakti-Yoga, el Raja-Yoga. Una considerable cantidad de elementos débicos o átomos vivos inducidos en dichos cuerpos permiten los misterios del bautismo y de la transfiguración, es decir, la segunda y la tercera iniciación, ¿no? ¿Con qué otro nombre se le llama al bautismo, aparte de bautismo? ¿Qué otro nombre tiene? A ver, la primera iniciación, ¿cómo se le llama? No, pero son las tres T's famosas del sendero. La primera, ¿cómo se llama? Transmutación. La conciencia crística es la transmutación, la polaridad, el cambio de polaridad. La transformación, la transformación del agua, del fango, ¿en qué? ¿En qué? Del mundo emocional, ¿cuándo se transforma, en qué se puede transformar. Ya, pero si el agua estaba turbia porque teníamos un mundo emocional en agua cristalina. Reconociendo que la hidra de Lerna famosa, la parte oscura, soy yo también. Es el yo inferior o también se le conoce con el nombre del morador de en el umbral. Aunque tiene muchísimas interpretaciones también. ¿Y la transfiguración qué sería? La mente, la mente, galvaniza, galvaniza la personalidad completa. Yo siempre os pongo el ejemplo de la película de Césir Veldemir, Los diez mandamientos. Cuando baja con las tablas de la ley, el Charlton Heston, el papel de Moisés, y viene con un maquillaje y un pelo diferente, aspecto de sabio, venerable y la cara cambiada, como ¿qué ha visto la luz? Eso es la tercera iniciación. Ya no hay ojos para el mundo material, por encima. Y la cuarta sería la famosa revelación o crucifixión. Nos vamos a quedar con la palabra revelación, que la primera, esto, el signo de Virgo también nos habla de revelación, ¿eh? Pero hay que manifestarlo en el plano físico. Entiendo con ello, dice, que la gran liberación de luz que se va realizando a través de aquellos cuerpos que constituyen la base para la segunda y tercera iniciación es esotéricamente comprendidas. Es verdad, cuando hay una gran liberación se produce una iniciación, ¿no? ¿Qué hemos hablado antes en el curso del alma, esta tarde? Si hemos visto películas, os he dicho, que hablan del psicodrama de Palestina, de la crucifixión, toda aquella sangre, aquellas espinas, los latigazos, etcétera, etcétera, y los tormentos y las caídas, ¿de qué hablaba? Del desapego a la brava que hay que realizar, desprenderse de todo lo caduco, de la atracción, de la atracción por el mundo material, y es una cuarta iniciación. Pero en la cuarta iniciación se juntan la primera, la segunda y la tercera. Por definición, la cuarta es la octava superior de la segunda, pero que ya que te presentas al arratado, se espera que pases la prueba, tienes que superar todos los exámenes anteriores. No es una reválida, no, es repetir examen. Y además, vuelve a encontrarse con un perro, ¿se acordáis del famoso hortro? El perro con dos cabezas y en la tercera iniciación tenía tres, la personalidad y aquella señora con aquella cabeza tan rara que tenía culebras. Para decirte qué, los pensamientos que tenemos, ¿no? ¿Lo vemos o no lo vemos? Mientras domine la personalidad, la cabeza de la borgona, pues nos debería de ser bastante conocida. ¿Qué dice? ¿Una considerable cantidad de elementos sévicos o átomos vivos? Es que los átomos son de... De hecho, son las partículas, son los pitris, partículas. ¿Propone átomos vivos? Sí, átomos vivos porque... No, es que son los que apuestan por la luz, que quieren, están en el proceso de revolución, de cambiar la polaridad, de revertir la rueda. Es decir, no van hacia la materia, sino que van saliéndose de ella. Es que nosotros, hay que decir las cosas claras, no podemos alcanzar la iniciación si no nos acompañan los vehículos, el que sea. No es que apareció aquel día el maestro, mira, te vamos a iniciar, tú te ponemos la esta encima, tú antes has hecho el trabajo. Lo único que sucede en la iniciación es que aparte de los mantras que te puedan dar y que te abren el canal determinado para que la energía fluya mejor, mucho mejor, pero hay que decir que antes fluía. Y hay un reconocimiento por parte de la logia que ya te conocía, ¿eh? Ya te conocían. Si no, no te pueden aceptar. Y más una cuarta. Y más una tercera, por ejemplo. Pues la cuarta ya es la salida del reino humano. Es decir, una monada que se libera, uno que vuelve a la casa del padre, les va a tocar las palmas. ¿Cómo lo viva el candidato? Eso es otro tema. Hombre, por lo que hemos visto del celuloide, del cine de Hollywood, y todo lo que se ha escrito sobre el tema de la pasión y muerte de Jesús, y sobre todo habéis visto las películas La pasión según San Mateo, de Pasolini, aquellas famosas. La verdad es que tela marinera, ¿eh? Y lo de la cruz, desde el punto de vista literal y físico, espanta. Yo me horrorizo, me horrorizo hoy por hoy, cómo es posible que se pueda contemplar una imagen de un ser crucificado y sangrante. Y que se me diga que eso es el sacrificio que hizo. Pero si esto no invita a pensar, esto invita a huir, a generar miedos. Yo lo dejo en el aire. No es lo mismo la cruz, una cruz, que un crucificado, ¿eh? No es lo mismo. Y ojo, porque la cruz con el crucificado indica el discípulo que se autoinmola en el cumplimiento de la ley del karma. Pero la ley del karma, bien entendida, es la cruz fija, ¿eh? Es decir, quiero acabar, quiero hacer de punto de unión entre el cuarto reino y el quinto reino, he de estar en el centro de la cruz fija, ¿eh? De ahí que el quinto rayo, el brazo vertical, me habla, ¿de qué? De la mente divina. Y el horizontal, el mundo de la materia, me habla de la armonía. Porque me imagino que debemos entender ya que la famosa armonía, donde hay que aplicarla es en el plano físico, ¿no? Emocional y mental concreto, porque a partir de ahí la armonía reina per se, ¿no? Porque es la conciencia divina. ¿A que esto no nos lo han explicado así? No, pero ya se va viendo. Se va viendo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Vicente. Si siguen atentamente esta idea, dice Vicente, se darán cuenta de la profunda relación que existe entre el yoga, la clave de la redención, la iniciación esotérica y los misterios del cristianismo sobre los cuales, y de manera sutil, nos vamos refiriendo en el curso de nuestro estudio. Venga, estos misterios del cristianismo, ¿cómo se llaman? Nacimiento, bautismo, a ver, la cueva, la cueva, el Jordán, el monte Tabor, ¿no? El Calvario y ¿qué? La Ascensión, ¿no? Son cinco iniciaciones, ¿no? La tercera, claro. Monte Tabor. No, la primera es la cueva, la segunda es el Jordán, la tercera es el monte Tabor, la cuarta el monte Calvario y la quinta es la Ascensión. La Ascensión. Tensión al cielo. Y la Resurrección lo tiene así. La Resurrección es la séptima iniciación. Sucede que el maestro que se presenta a la prueba se conoció anteriormente como Henry Krishna, tenía seis iniciaciones. Entonces, ese maestro, para enseñar a la humanidad, la jerarquía pretendía y pretende que para enseñar a la humanidad lo que significa un sacrificio, nada mejor que un gran ser utilice el cuerpo de un discípulo de tercera iniciación, de un iniciado. Jesús de Nazaret tenía tres iniciaciones. Entonces, por alguna razón, no conocemos bien su proceso, en los evangelios oficiales no, en los apógrifos se sabe que de pequeñito tenía poderes. Tenía peso, lo contaba el jaule y esa jaule en la teosófica lo contaba, que el evangelio egipcio, me parece, hablaba de que tenía poderes y que tuvieron que enseñarle porque hacía trastadas. Hay que entender que, claro, cuando uno tiene ciertas cualidades de ese tipo, psíquicas, y no tiene mucha conciencia, pues es una bomba de relojería, una bomba que está ambulante además. Entonces, de lo que se trataba era de que él, él entendiera, él sabía que tenía que hacer algo, vamos a hablar en estos términos. Él sabía desde muy joven que tenía que hacer algo especial, pero no sabía qué. Y no tenía ningún derecho a saberlo. Bueno, ¿lo queréis así o no? Era su servicio. Él se compromete, se compromete a tirar adelante el trabajo. Por lo tanto, no le es dable hacer preguntas. La Bailey, cuando le acepta al tibetano, en primer día la dice ella que ni hablar, que no quiere saber nada de eso. Y él, que ya la conoce, seguramente que la conocía, no lo sabemos eso mucho, le volvió a insistir. Ella se lo consideró, le dijo, la media versía pone, se escribe y según la reacción, ya veremos. Ya tenía miedo a ser abducida por una mente esta del astral, una conciencia del astral y hacer luego como un zombi, ¿no? Una persona, una medium. Y no quería ser medium. Y de hecho, hizo el papel de un medium, pero un medio positivo. No se dejó nunca más que podía pensar. Y de hecho, ella explica que muchas de las cosas que escribía, que predictaba el tibetano, no las entendía. Pero es que no las tienes que entender. A ti te toca escribirlas. Para eso te han escogido. Él no tenía ningún derecho a preguntar y, sobre todo, a dudar de lo que había de hacer. Y aún así, era un ser humano, ¿no? Aunque tenía una iniciación muy importante, la tercera. Y lo que sucede en ese momento, cuando lo preparan, lo preparan para la cuarta. Porque se trataba de liberarlo. Él quería, a su amado maestro, quería ayudarle. ¿Cómo le ayudó? Pues ni más ni menos que ofreciendo el cuerpo. Claro, en el proceso de adaptación, él lo pasó como lo pasó. Mal, ¿no? Yo entiendo que tuvo que tener unos ayunos, pero unos ayunos tremendos, ¿eh? Para poder soportar la energía que le entraba, ¿eh? Pero hay unos... ¿Puf? Porque ¿sabéis lo que significaría estar al lado o que una energía de un maestro de sexta iniciación? Que no es que apareciera físicamente, que no podía aparecer. Pero desde el plano donde estaba el búdico, proyectaba, se proyectó dentro de él. Claro, él quedó galvanizado. Cuando él empieza su prédica pública, algunos se dan cuenta que algo ha pasado. Que el que está hablando, sí, es el Jesús. Pero el Jesús, ¿sabéis qué? Pues tenía sus momentos de inspiración, de servicio, y luego a lo mejor hablaba o se apartaba o era cariñoso, era alegre, contento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con los discípulos, con los apóstoles, era severo. ¿Por qué? Porque los preparaba para una iniciación. Si a él le daban una, a ellos también. Y tenían que trabajar la conciencia de grupo, cosa que les costó bastante llevar a cabo. Entonces se presenta la prueba, la prueba de la séptima iniciación. Y hay que decir que en el momento cumbre, lo que debemos al trabajo que hizo el discípulo Jesús en la tierra, es prestar el cuerpo para que una entidad de sexta iniciación estableciera un vínculo entre el reino humano, la tierra y Shambhala. Que eso es por donde hoy viene la energía que va a liberar a la humanidad de la esclavitud del apego. Que esto ya lo pronosticó el Buda en su momento a través del desapego, pero que viene este segundo aspecto, para una era. Una era que es dos, Pistis y Acuario. Por lo tanto, preparan un avatar y lo preparan para que trabaje dos eras. ¿Qué ha sucedido? Que han colocado una idea nueva, Prístina, Acuario, en un cuerpo, en un cuerpo, en un odre, que es toda la antítesis de lo que debe de ser la verdadera conciencia crística. La conciencia crística manifestada equivale en plena expansión a la cuarta iniciación. Claro, es un ser que si puede ya no tendrá que vivir en el plano físico, con práctica, vivirá en su mundo arquetípico y se proyectará mediante un vallavirupa por cuestiones de servicio. Ese ser ni come, ni bebe, ni duerme. Y de esos seres en la Tierra hay. Ahora, en Internet no están. Lo bueno es que un día tengamos la oportunidad de conocer alguno. Eso sería interesantísimo. Si karmáticamente lo merecemos para el servicio y si no, pues nos aguantaremos. Pero sobre todo no lo dudemos. Pues en el momento cumbre no sonó el clarín diciendo que consumatum es, que la séptima iniciación estaba dada. Por lo tanto, tiene que volver a presentarse al final de la era de acuario. ¿Sabéis esto, no, el maestro? Y entonces sí que le darán la séptima iniciación. Entonces se convertirá en un Buda. Se convertirá en un Buda. Un Buda que puede trabajar en todo el sistema solar. Y que además conoce el nombre oculto del Logos Cóspico. Bueno, eso lo dice el tibetano. ¿Quién pasa a ser el tibetano? Kutumi. Kutumi Lalsin. Kutumi Lalsin. El venerable Mahatma. Pero no lo vamos a ver con estos ojos. Ese era el Buda Maitreya. Y entonces el actual Buda, que parece ser que ya no está tanto aquí como estaba antes, pero viene una vez al año. Él cuando llegue el solsticio de invierno, el día 21, empieza el sol hacia el norte. Él se empieza a preparar para aparecer en mayo. Este año será el 7 de mayo. El año que viene el 7 de mayo. Que creo que va a quedar en jueves. Aquí. Y él se prepara para eso. Se va. Ha traído lo suficiente. Ha energetizado los éteres planetarios para que todos los reinos funcionen durante un año más. Y así sucesivamente. Y luego lo hará otro. Lo hará él. Y ya está. Dice el tibetano. Extiendan ahora su visión sobre... Digo el tibetano, Vicente. Sobre las áreas universales en donde viven, se mueven y tienen el ser los componentes atómicos de nuestros vehículos superiores. Búdico, átmico y monádico. Y tendrán un acabado esquema del proceso de luz que conduce a la liberación total de nuestra vida como seres humanos y a la participación total de nuestro ser en la obra de redención que verifica la divinidad con respecto a todo lo creado. A ver, me imagino que alguna vez habremos visualizado o pensado en los vehículos físico-etérico, emocional y mental concreto, ¿no? Pero el monádico, el átmico y el búdico... Venga, va a sorprenderme. Algunas veces habéis pensado... No habla del manásico superior, ¿eh? Habla del búdico, átmico y monádico. Los vehículos de la monada son Atma, Budi, Manas, ¿verdad? La monada, en su plano, no es divisible, es indivisible. Cuando se manifiesta, se la hace de forma trina. Porque, bueno, tiene que seguir el patrón arquetípico. ¿Cómo se manifiesta el Logos en la Tierra, el Logos solar? ¿Y quién se manifiesta? Las monadas humanas, somos nosotros. No estamos en su esencia. A ver, él está ahí. Eso es otro misterio que hay que revelar. Pero hay que hacerlo a nivel individual. Él está ahí. Él te alimenta. Pero tú formas parte de él, ¿no? Pues, si fuésemos capaces de proyectar esa energía en nuestros vehículos archisuperiores, es decir, como mónadas, como mónadas, emanar lo suficiente para galvanizar todo lo que está por debajo. ¿Lo vemos? ¿Qué estaríamos haciendo? Manifestándonos como pequeños soles, ¿no? Pequeños dioses. ¿Y en el fondo qué somos? Somos él, ¿no? ¿O no? Bien. Entonces, la etapa humana en la cuarta ronda. ¿Por qué se provoca el proceso de la iniciación? Y la individualización mediante la presencia de los señores de la llama y los dianes chojanes. ¿Por qué? ¿Por qué? Para acelerar el proceso se ha hecho en esta ronda. No se hizo en la tercera y a lo mejor en la quinta no se hace. Eso se ensayó antes en el sistema de Venus y dio un resultado maravilloso. Corrió y corrió la evolución. Y aquí corre igual. Pero yo lo que os quiero preguntar es una cosa. La conciencia que tenemos nosotros de la evolución del Padre es que la presencia del ángel solar nos ha creado, nos ha permitido crear una forma manásica de lo que puede ser el Padre, la mónada. Cuando el nazareno en la cruz decía aparte de Padre, aparte de Misecáliz, y no yo, sino tú en mí, no se refiere a ese Dios de las religiones, ni al logo solar. Se refiere a la mónada. El Padre es la mónada, el espíritu. Por lo tanto, si hemos acortado la distancia con respecto al Padre, a la Madre se supone que la conocemos. Es la materia, ¿no? Los vehículos de manifestación karmáticos, no el búdico y el átmico, no. Estos no cambian. Estos están ahí, arquetípicamente. Son los que están por debajo de la parte mental abstracta. Mental concreto, emocional y físico etérico. Si somos capaces de irradiar ahí abajo, ¿qué significa? Que esa materia ha sido, ¿qué? Liberada, ¿no? Por lo tanto, ya no necesitaremos tener un cuerpo físico. ¿Quién hace el trabajo en el fondo? Somos monadas, siempre lo he dicho. Yo ya hace años que os digo, a ver, hablamos del alma, pero entendamos que es una creación efímera y el gran drama que tendremos en un momento en el sendero es que no tenemos tres para pelearnos. Somos dos, el alma por un lado y la personalidad integrada por otro. Hasta que nos demos cuenta que nos necesitamos. Hoy en día no lo podemos hacer porque lo más probable que estemos discutiendo sobre el tema de la redención de la materia, que significa la tercera iniciación, capricornio, y sobre todo, la apuesta continua que hacemos hacia lo que significa el arquetipo de la segunda iniciación. Trabajar a fondo el mundo emocional. Que ese pétalo para el Agni Yoga es el valor. Fijaos lo que nos están diciendo. Cuarto rayo, sí, tú tienes valor, te vas a enfrentar ¿a qué? Al toro de la vida, ¿no? Está Tauro en otro sitio. ¿Cómo nos enfrentamos al toro de la vida? Imaginamos que el torero es el alma, ¿no? Con su traje de luces, ¿no? Y radiando, ¿no? Y el toro es la personalidad. ¿Qué actitud tenemos? ¿Lo matamos, lo combatimos o lo mareamos a base de suerte de qué? De capotazos por aquí y capotazos por allá, ¿verdad? Y al final, ¿qué le pasa a la personalidad al toro? Se cansa, ¿verdad? Se aburre. Sin embargo, preferimos ayunos de la tangente y generar el karma. Vamos directamente a atacarle. Le atacamos, le hacemos daño y ¿qué hace? Coge más poder. ¿Habéis visto alguna corrida de toros? Da miedo verlo, ¿sí? A ver, da miedo verlo porque miedo en el sentido por la afición que genera y el morbo de la gente que piensa que, bueno, piensa lo desea, a ver si pinchan al banderillero, pinchan al caballo, pinchan... Sí, porque es así, somos así. Pero francamente, quitándole todo la parte emocional, es el juego del alma y la personalidad. Y estos son los misterios iniciáticos que eran de Creta, pero esto es la Atlántida, Entonces, hace miles y miles y millones de años se trabajaba ese arquetipo. Hoy en día no toca, no toca hacer eso, que va de ninguna manera. Ha quedado los restos. Ha quedado los restos, sí, es una pena, pero... La inteligencia, es decir, el alma, mira, estamos en Libra, en Libra, el alma controla la personalidad con una broma, haciéndole caminar al cerdo con las manos en lugar de con los cuartos traseros que es donde tiene más fuerza, más energía acumulada. ¿Para qué? Para doblegarla. Te da a entender lo difícil que es conseguir en el plano físico el equilibrio. Y es verdad, porque vivimos en un mundo que tenemos un sol maravilloso porque tenemos la parte oscura del planeta, del Logos, que es la nuestra, ojo, esa es nuestra parte oscura, por lo tanto, mantener el equilibrio por definición no se puede. No, porque es un cadáver que emite una nota tóxica y si tenemos una duda preguntémonos por qué no han vuelto después de 50 años a la luna. No lo dicen, pero aquí lo escuché una vez en boca de Ramón Yusia en el 89, una de las primeras conferencias que hoy lo escuché y era el 89 y han pasado 20 años, 20 años y francamente no han vuelto más. Todos los que fueron sabéis que volvieron algunos con problemas mentales, ¿no? a ver si es un cadáver. Si salimos del campo de protección de nuestro Logos, eso es su pasado. Está su cuerpo astral todavía, ¿eh? Sí, está todavía. Eso no se desintegra tan fácilmente y no se desintegra ¿por qué? Porque nosotros nosotros lo alimentamos. Él no puede mandarlo fuera. Él está atado a eso. Porque nosotros, sus hijos, él hace de madre, el Logos planetario hace de madre, planeta Tierra, ¿no? Y el padre es el Logos solar. ¿Lo vemos mejor así? ¿Sí? ¿Continúo? Así, aplicando constantemente la analogía, lo más complicado y difícil se nos hace fácil y sencillo de comprender en torno de las grandes cuestiones involucradas en la vida de la Deidad Solar, así como el verdadero sentido de aquellas palabras tantas veces repetidas de que somos hechos a su imagen y semejanza. A ver, somos hechos a imagen y semejanza del Logos que hemos dicho antes que éramos monadas, ¿no? Claro. Y entonces, ¿por qué nos perdemos en el camino y en el laberinto? Si soy alma, si soy el ángel solar, que si soy esto, que si soy lo otro, que si vine de Venus, que si no sé qué, que si nací por generación espontánea, ¿qué somos en realidad? Somos un punto neutro, intermedio de conciencia, pero en el fondo somos monadas, gracias a la presencia del ángel solar. Porque si eso no fuera así, no hubiera el ángel solar, ¿qué percepción podríamos tener de la evolución? Pues ninguna, porque aquí estaría cortada. Ninguna, porque según él, en la cadena lunar, en otro libro lo explica, en la cadena lunar, los más avispados tenían al instructor en el plano físico. Como se trata de desarrollar la mente, en el plano físico no puede estar, tiene que estar interno, oculto. Es decir, con mi búsqueda interior lo descubriré, ¿verdad? Sucede que buscamos fuera y no buscamos dentro, por alguna razón será. ¿Sabéis por qué no buscamos dentro? Porque nos da miedo enfrentarnos al morador del umbral. A ver, una pregunta indiscreta, no me contestéis directamente, pero si os podéis responder, sería muy interesante. Cuando se ha presentado un problema, habíais empezado a analizar y hay un punto que no se suele tocar. Cada uno tiene algo, hay como una especie de arqueta que se guarda un secreto inconfesable, algo que no gusta y que eso, mejor que no se abra. Todos, todos, todos. Digo todos porque, a ver, esto está. Unos puede ser el orgullo, la vanidad, otro, otras, a ver, hablo de esta encarnación, no de vidas pasadas, vidas pasadas no viene al caso ahora. A que tenemos algo que tapar, ¿verdad? Decimos, caramba, estamos hechos a su imagen y semejanza. Cuando uno se adentra en el camino, una de las consecuencias que hay con el tema del maestro es que dices, vamos a ver, ¿para qué voy a ver yo al maestro? si el maestro me va a ver como yo soy, no como yo quisiera que me viera. Por lo tanto, las primeras veces da auténtico pánico el contacto con el maestro. ¿Y por qué da tanto pánico? Venga. Te da vergüenza. Entonces, si da vergüenza, ¿qué sucede? Que uno ha mordido la manzana de la sabiduría y ha reconocido ¿qué? Que está muy bonito eso del cuerpo causal, del cuerpo causal no, de la mónada, del cuerpo búdico, el átmico, me parece muy bien. Pero, ¿cuál es la realidad de conciencia? Pues que uno vive por debajo de qué. Vamos, que uno vive en las sombras. Desde el punto de vista de la jerarquía estamos en las sombras. Aquí hay como una bruma contaminada, negra, de carbón, polvo de carbón y ahí vivimos los humanos. Oye, nos encanta, nos creemos que es maravilloso y es mentira. Es mentira, la caverna. ¿Eh? Nos tiene que gustar. Hombre, nos gusta porque hacemos lo posible por repetir la experiencia. ¿Por qué nos te digo? Y tanto. Dice, lo grande y lo pequeño se complementan perfectamente constituyendo un sólido e indestructible bloque de sustancia. Lo grande y lo pequeño se complementan de manera perfecta y constituyen un sólido e indestructible bloque de sustancia. en eterno proceso de redención y una sola y única conciencia que elabora desde el principio de los tiempos para liberar esa sustancia de la gravitación o peso del karma o del destino. Y una única conciencia que trabaja desde el principio de los tiempos para liberar la sustancia de la gravitación o peso del karma o del destino. Un alma que tira adelante y una materia que va para abajo. ¿Cómo no vamos a estar locos? Lo que hablamos en la primera diapositiva hay una parte en nosotros que es la personalidad que se quiere arreglar cada vez más al mundo arraigar más cada vez en el mundo de la materia y hay otra al mismo tiempo que quiere contrarrestar ese efecto y en el centro estamos nosotros o se supone que estamos ¿no? ¿Y cómo mantenemos el equilibrio? Venga va estamos en Libra ojo que el tema mitológico de Libra da mucho de sí es la separación de los sexos es el tema de Lemuria y el sexo es muy complejo eso muy complejo ¿lo vemos? El no yo el no yo el no yo el yo no el no yo yo no hago ¿no? ¿Haremos todo lo posible para soltar lastre y tirar adelante? Si tenemos excesiva identificación con la materia con la personalidad lo caduco el conocimiento la apetencia de reconocimiento social etcétera etcétera todo eso no lo podemos llevar en la mochila no podemos cruzar la puerta el antes entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico entrará en el reino de los cielos el rico era rico en adquisiciones materiales el conocimiento no en sabiduría y cuando cruzó la puerta cruzó ¿qué vio? ¿qué crees que hay otro del otro extremo? nada el tibetano dice que no hay nada en la parte oscura nada negro no hay nada ¿qué hay? nada ¿qué esperabas? no hay nada pero está todo pero no tiene forma no tiene forma es arquetípico tú estás allí percibes eso y aquí construyes lo que necesites para manifestar la conciencia y el propósito del servicio ¿lo vemos mejor así? el espacio etérico el espacio dice así aplicando constantemente la analogía lo más complicado y difícil se nos hace fácil y sencillo de comprender en torno de las grandes ver cuestiones involucradas en la vida de la deidad solar así como el verdadero sentido de aquellas palabras tantas veces repetidas de que somos hechos a su imagen y semejanza lo grande y lo pequeño se complementan de manera perfecta y constituyen un sólido indestructible bloque de sustancia en eterno proceso de redención y una sola y única conciencia que elabora desde el principio de los tiempos para liberar esta sustancia a la gravitación o peso de la gravitación o peso del karma o del destino resume sintéticamente lo que es el sendero lo resume muy bien porque se trata de trabajar así al introducir una energía discordante como es para la sustancia como es la del alma lo que hacen es que los pitris los átomos las partículas giren mucho más aceleradamente y pueden expulsar todo es como una centrifugadora la presencia del alma automáticamente sale lo que está dentro por eso cuando se aparecieran esos maestros en el plano físico en lugar de darnos la paz y la tranquilidad que muchos quieren saltarían todos los conflictos entonces uno se pregunta y si estamos con tantos conflictos en todo el mundo ¿qué estará pasando? ¿estarán aquí? ¿habrán grandes debas o nos estarán proyectando un extra de energía? ¿o más bien habrán discípulos por todo el mundo que estarán invocando y evocando esa energía? ¿el conflicto qué? sí pero es porque son invocados cuando uno invoca la luz la luz viene y lo que revela es aquello que no está bien hecho esto es como entrar en una casa que bonita que bonita la iluminas anda caramba mira esto no está igual esta pintura no está bien eso ha pasado cuando a veces se han puesto bombillas en una casa caramba si la cocina me parece fíjate cómo está el techo si está negro pues no lo ves oye pues es lo mismo la misma historia dice todo en el universo es por lo tanto una expresión de vida de conciencia y de forma misteriosamente vinculadas entre sí por unos alientos mayores consustanciales con el éter del espacio que permiten la cohesión la interdependencia y finalmente el proceso de iluminación o de redención nos referimos aquí ya muy concretamente a la vida de los devas de los ángeles a los misteriosos señores de la creación eternos constructores de todo cuanto existe en el universo y reveladores de todos los arquetipos programados por la divinidad durante el proceso de la evolución de su indescriptible esquema solar madre todo se circunscribe a que a que la forma la forma es construida por quien los devas no colaboradores de quien de aquellas conciencias que han evolucionado mucho más que nosotros y también nosotros que con la ayuda de los devas estamos construyendo formas para podernos expresar mejor entonces si lo miramos así ¿por qué vamos cambiando a lo largo de la vida? ¿los devas van cambiando? ¿vamos cambiando nosotros? ¿qué sucede? venga a ver vamos a ver a ver si nosotros vamos nosotros karmáticamente nos han tocado unos vehículos que tienen ciertas afinidades y ciertas inclinaciones ¿no? y hemos llegado a los 40 años a los 30 y decimos caramba esto no estoy contento no me siento bien y uno empieza a cambiar y va cambiando y el cambio se va aposentando entonces ¿los devas qué ha pasado con ellos? estamos entendiendo los que son que los que nos habían creado aquel estado karmático se han ido ¿verdad? y vienen otros vale entonces ¿dónde está el problema? ¿por qué no se establece en amplia escala este proceso? porque nos hemos identificado con una parte la emocional la sensoria la dérica inferior que realmente nos llama mucho la atención porque va acorde con lo que nuestro plexo solar la conciencia focalizada en el plexo solar en el sacro y en el básico tiene a gala defender pero no es lo que el alma o la conciencia o la monada quieren ni mucho menos pero también podemos argumentar a nuestro favor que no conocemos lo otro y que mientras tanto podemos apostar por lo que conocemos aún reconociendo a veces las grandes limitaciones que nos generan cuando realmente vamos a romper esta dicotomía antes ha habido en la anterior diapositiva creo una frase muy interesante o la anterior o la penúltima o la antepenúltima que ponía que lo hemos dicho aquí yo os he preguntado ¿realmente creéis que es así? ¿cómo se llamaba? no miréis ¿la memoria no funciona? ¿se entero o se entera? no si estamos hechos a imagen y semejanza del creador si nos reconociéramos hechos a imagen y semejanza del creador es decir si reconociéramos que somos monadas en realidad o chispas divinas no tendríamos esa disyuntiva a la hora de apostar por lo más sublime dándole la entrada la bienvenida a un nuevo tipo de entidad constructora ¿lo vemos? es que trabajar con los debas es que trabajar con los debas no se puede hacer desde el punto de vista de la mente concreta no vale el camino él se desgañitó en esta sala y en otros sitios para que se entendiera esto claro él tenía facultades psíquicas muy poderosas era un iniciado un gran iniciado vaya mientras tu conciencia esté supeditada a los inputs que aporta la mente concreta el reino débico el verdadero no vendrá hay otro reino débico este de los elementales las ondinas uy que bonito que bonito sí muy bonito a ver imaginemos por un momento que estamos delante de una fuente o en un estanque y vemos unas ondinas moverse y se parecen un poco a lo que se ve en los dibujos animados algo parecido o veis como una figura de aspecto humano y transparente que está flotando en el agua y que está como gozando o veis algo en el fuego en el aire que parece un ser humano una apariencia humana y que a lo mejor es como una gran libélula podemos ver eso una cosa parecida yo no sé si las alas las ponemos nosotros o las tiene tanto da no importa y quien dice esta forma pues de formas tipo peces grandes que a lo mejor están dando vueltas en un árbol pero ese no es el tipo de debas con el cual debemos contrabajar nosotros lo que pasa que es el primero que veremos ¿habéis tenido algún contacto con los debas? ¿de verdad? que silencio el silencio dice que sí lo que pasa es que no os habéis dado cuenta porque los debas que debemos contactar se pueden manifestar como apariencia humana ese silencio que se ha hecho que ha durado unos segundos que he roto yo indica que habéis tenido cada uno de los que estáis aquí esta tarde ese contacto de ébico ya siempre ¿y qué gran contacto de ébico le espera al ser humano en el sendero? el contacto con el ángel solar ¿qué tiene el ángel solar que se diferencia del humano? venga va eso ya lo sabemos hija mía lo tuvo en su pasado ¿eh? piensa que el ángel solar no sabe nada no ya lo transmutó ¿en qué nos diferenciamos del ángel solar nosotros? no en la evolución hay una cualidad que él no tiene por definición nosotros sí no tiene mente no tiene mente no tiene mente él era un maestro en un sistema de hace eones alcanzó la quinta iniciación y cuando tuvo que escoger un camino de servicio escogió ser mitad un divino nemafrodita mitad humano es decir viene del reino humano y se fusiona con el reino débico es decir que es constructor ¿por qué no tiene mente? porque el ser humano piensa y el deba construye si pensásemos en términos de grandeza de amplitud de criterios es decir de dar cabida a toda la humanidad por se vendría un tipo de debas que nos crearía ese ambiente psicológico sin distinción de razas y credos ese es el pensamiento que hay detrás del cristianismo y del budismo y de otras grandes religiones de la tierra entonces ese es un iniciado más que un iniciado a ver tú por iniciado ¿qué entiendes? un ángel solar puede tener una quinta iniciación o más pero no es lo mismo que un maestro de sabiduría porque un maestro de sabiduría necesita de los debas para hacer el trabajo él forma parte de la esencia del corazón del logo solar el aspecto búdico del logo solar por lo tanto la meta para el proceso evolutivo de la humanidad está precisamente en el plano búdico el subplano del plano físico cósmico ¿lo entendemos? porque vinieron de allí es decir del corazón del logos como vinieron del corazón del logo solar nosotros nos reconocemos como formando parte de ese corazón también somos una creación manásica de él ¿verdad que sí? ¿sí o no? y quién sabe si algunos de nosotros en un neón futuro cuando toque dentro de lo que sea infinidades de tiempo escogeremos el camino ese de ayudar ¿a quién? a los que vienen detrás la línea de servicio de la vida futura se está desarrollando ya en esta encarnación como la línea de servicio de esta vida se generó en la anterior más o menos la máquina del tiempo ¿lo vemos bien esto? ¿sí? hay una cosa que has dicho a ver dime has dicho que en cierto momento escogeremos o que damos la ayuda a servir la quinta iniciación la quinta iniciación a partir a partir de la quinta ¿sí? pero también has dicho que los ángeles solares decidieron pero decidieron bueno vinieron de hecho fue una decisión libre de ellos según lo explican aquí había un grupo de humanos bueno humanos era un proyecto el logo solar se focaliza y cuando el logo solar se focaliza ¿qué hace? no es que los envía es que son ellos que se ofrecen es decir en el campo del servicio en el campo iniciático no se piden candidatos a ver cuando uno lleva determinado nivel no tiene que plantearse qué camino seguir eso es una diatriba de la mente concreta del mundo de la forma de la personalidad la mente concreta siempre es la personalidad el alma es la mente abstracta entonces para que el alma funcione debe estar integrada con la parte de forma de materia nosotros en nuestro caso no se da el maestro cuando tiene determinada iniciación a partir de la cuarta tercera cuarta toda la cuarta quinta realmente ya se sabe lo que se va a hacer hay una línea de servicio uno conoce al rayo monático esto es muy importante del cual no te puedes escapar por una razón muy sencilla es que no te lo planteas no te lo planteas como no te lo planteas que este rayo que como monada tienes evidentemente se trata de aprovechar la coyuntura de las energías del cosmos para llevar a cabo un proyecto determinado proyecto que está auspiciado por la propia logia y por Shambhala y si te envían al esquema de otro logos de otro sistema a fin al nuestro vas a empezar a trabajar como un peón cualificado como un técnico cualificado dentro de ese esquema piensa que en el sistema de Sirio los que tienen una quinta tienen la primera allí son aprendices a ver aprendices son de grado medio estudiantes de grado medio pero no son universitarios todavía y tan mucho más fijaos el nivel y si fueran otra estrella más importante alguna constelación pues estarían en la escala que les corresponde estar el trabajo no se acaba nunca pero como se trabaja en planos que no tienen forma evidentemente ¿dónde está el problema? el problema el problema es la cárcel que nos hemos creado nosotros de oro que es el mundo de la forma por eso yo os dije un día aquí el día que se seque el mar se nos van a acabar los problemas emocionales ¿no? más o menos ay no, no que no se seque pero no os dais cuenta que la naturaleza como la conocemos ojo que hay que cuidar a la pachamama faltaría más tenemos que entender que nuestro mundo emocional debe ser reconvertido y el fuego de la mente desecará las lagunas de nuestra conciencia ¿no? qué bonito ¿eh? ¿cómo vamos a matar al morador del umbral? desde la mente el calor de la mente ¿qué va a hacer? desecar la charca ¿no? pues si ese no tiene agua ese se muere ¿lo vemos o no lo vemos? eso es lo que he imaginado ¿verdad que sí? ¿eh? ¿eh? ¿no es que la dieta vegetal está conocida que necesita convertir ese agua en... fue una ayuda de un hermano muy grande de Neptuno el mundo de vegetal vive gracias a los ángeles neptunianos los del agua los portadores del agua que vinieron de Neptuno sin ellos no hubiéramos podido hacer nada pero ellos tienen que volver un día a su casa claro lo harán cuando este planeta se convierta como Marte más o menos que ya no tiene agua como antes estuvo hubo vida estuvimos allí nosotros ¿y entonces si no hubo la sexta iniciación bueno no es que es una evolución distinta él tiene una evolución como mínimo es la quinta a partir de la quinta ¿qué puede ser? ¿una sexta o una séptima? si están en el corazón del lobo solar no hay que ser grande ¿eh? ¿y la de la arcángel? bueno es que son grandes arcángeles lo que pasa es que se hicieron cargo de un biódico por mi caso un burro como yo por ejemplo claro a ver imaginaos por un momento es que en el pleno físico sería chocante una eminencia científica y le ponen al lado a alguien que bueno que no tiene ni idea de nada es instintivo netamente a ver y aguanta hijo mío paciencia porque al final te escuchará y al final escuchó porque el otro no es que esté hablando está irradiando algo que tú no entiendes y una encarnación le expondes un poquito otra a mí me gusta mucho la elipsis narrativa que hizo en la película del señor este que escribió 2001 y sobre todo Kubrick lo trata en el 2001 dice en el espacio el famoso monolito negro aquella piedra aquello indica que hay una conciencia superior que ha dejado un testigo cuando tú respondas a ese testigo tú estás a la altura de eso irás avanzando además eso les lleva a la luna y después a Júpiter ¿no? pues es lo mismo y además está muy bien explicado porque el segundo rayo se canaliza a través de Júpiter de hecho el corazón del logo solar es Júpiter el chakra laringio es Saturno y nosotros eso os lo explicará el colega el David tenemos un triángulo de vida muy interesante la Tierra Saturno y Marte no Neptuno Marte por eso nos matamos tanto si no fuera así no aprenderíamos nada ¿lo vemos? ya habéis escogido el camino ¿no? pues no sirve de nada o lo manifestáis aquí o nos podemos olvidar de vidas futuras de retorno a la casa del padre dice la actividad cósmica de los Devas al llegar a este punto podemos decir afirma Vicente que iniciamos de hecho el verdadero estudio del Devi Yoga y para hacerlo más adecuadamente vamos a preguntarnos a preguntarnos ¿qué es exactamente un ángel o un Deva? pregunta que os formulo yo ¿qué es un Deva para cada uno? venga habla todos ¿qué es un Deva para vosotros? una energía una energía constructora constructora hablando con esto ¿élén? yo creo que son como compañeros paralelos dos geminianos ¿no? geminianos seres de luz que están cerca de los humanos vale yo creo que es una evolución diferente a la nuestra incluso dicen que hay vida en la nuestra porque tenemos la cualidad para poder avanzar ¿el ángel solar o los Devas en general? los Devas ¿no? los Devas sí y entonces ayúdanos a los humanos porque también depende de de nuestra traducción a de ellos ¿cómo? invitaremos un día uno que nos lo expliquen nos complementan ¿no? Santi ¿qué es un Deva un ángel para tú? los obreros los obreros las obreras de la colmena vaya las obreras de la colmena pues están ahí cerca de nosotros para porque tienen diferentes funciones según el tipo de Deva muy bien muy bien muy bien muy bien recordemos la afirmación de que el hombre piensa y el Deva construye por eso cuando se habla se tiene que vocalizar correctamente porque la palabra está invocando una hueste angélica que va a construir una forma y en los planos ocultos internos somos observados por las formas que construimos mediante el pensamiento y una palabra bien pronunciada el contenido en primera primera tiene que ser correcto pero esto se trabajará más adelante pero leer correctamente y pensar correctamente indica que estás trabajando con una materia más refinada porque estás invocando un Deva diferente si hablamos atropelladamente lo que nos va a venir ¿qué? ¿qué nos va a venir? nada un corre camino pues nadie vamos lo lailo un Deva lo lailo ¿no? de estos y si queremos realmente construir algo sólido vendrá un Deva que realmente nos va a ayudar teniendo en cuenta que debemos nosotros tener ¿qué? impersonalidad y con el Deva no se puede razonar porque no tiene mente a él parece ser según Vicente le conmueve la actividad de los humanos al Deva que el Deva ¿qué es? responde a un patrón de tercer rayo de actividad ¿no? claro la forma es que a ver ¿eh? ¿en dónde? no no más bien de otro tipo otra cosa no hay que ser vidente para darse cuenta de cosas que no merece la pena mirad lo que uno piensa es muy importante y lo que uno dice es muy importante porque nosotros estamos construyendo y estamos dando a luz un arquetipo de cuerpo causal que corresponde a un contacto definido y sostenido durante vidas con el ángel solar si en el día a día no somos fieles a ese pensamiento el Deva no va a tejer imaginemos que el Deva va tejiendo para que la pieza salga bien correcta la trama el lido longitudinal y la urdimble el horizontal deben estar bien alineados ¿verdad? y tensificados ¿verdad? y uno va tejiendo va pensando y el Deva va construyendo pues el Deva ha construido nuestros vehículos con el patrón que se le dio en la vida anterior de la vida anterior esto es como el sistema este yacar de las tablas estas sus discos y bueno automáticamente pues resulta que los Devas tejen igual esas tarjetas de memoria que van pasando los hilos mecánico analógico no digital eso es los átomos simiente y con eso hemos construido pero el Deva utiliza el mismo patrón según tu pensamiento tú lo tienes firmemente sostenido en la mente y él lo acaba precipitando con el paso del tiempo pero pensemos que va construyendo en materia etérica imaginemos por un momento que deseamos que eso se convierta en una realidad tangible en el plano físico ¿qué tiene que hacer ese Deva? ¿a qué niveles debe trabajar para sustanciar esa materia? a niveles etéricos ese es el patrón pero si quisiéramos materializar algo por lo que fuera que eso se hace ¿qué deberíamos hacer? ¿mantener qué? la concentración ¿no? una mente en un arquetipo claro en una fórmula y eso se materializa un mantra exactamente es un mantra ¿qué pasó con lo de las pirámides según se nos dice? ¿cómo movieron los bloques de piedra? a los bloques de piedra les quitaban el qué? el peso mediante unos mantras los colocaban luego le aplicaban el otro y automáticamente por su propio peso se mantienen si no nos explica que en tan poco tiempo construyeran dos millones y medio de bloques de piedra la de Giza la de Keops oye y lo hicieran como lo hicieron con una tecnología que hoy en día cuesta de entender porque sabéis que el último descubrimiento fue que la pirámide no tiene cuatro o cuatro lados tiene ocho ¿sabéis eso? eso ya es aceptado hasta que le hicieron una fotografía cenital una vez era un equinoccio y se dieron cuenta que la luz resulta que tiene ocho lados no tiene cuatro claro y eso solamente pasa en los equinoccios hay que tener mucho conocimiento y si se supone que por aquella época más o menos aquí estaban pintando en las cuevas uno de los o aquellos eran muy inteligentes y los de las cuevas eran muy atrasados diferentes evoluciones los debas de un tamaño elevado sí pero nosotros por definición vamos a invocar y vamos vamos a atraer la atención de algo de un deba parecido a nosotros y si va a ser menos que nosotros de evolutivo pues bueno pues ¿qué queréis que os diga? para que nos venga un bicho que nos levanta la saba y nos rompe los platos pues ¿qué queréis que os diga? yo no me metería una pregunta ¿habéis invocado a los debas alguna vez? solamente les conmueve el silencio si hay silencio vienen y no le puedes decir tú hazme esto esa idea se lo harás a un elemental al de la botella pero a un deba verdadero no un ángel de cierto grado de evolución eso no se lo podemos dar dice podríamos responder de inmediato que se trata de una entidad espiritual el deba que posee un poder incalculable e indescriptible sobre los éteres del espacio sobre la sustancia material que entra en la composición de todos los planos del sistema solar y sobre los elementos que entran en la composición de todo cuerpo o de sustancia a ver el trabajo de los debas por ejemplo vamos a pensar en el ejemplo de la Cruz Roja ¿no? o de la iglesia cristiana o de cualquier religión mundial hubo un tipo de invocaciones a través de un mensajero de Bisnú vamos a hablar en estos términos alguien enviado por la jerarquía el segundo aspecto de la creación y invocó bien acompañado de grandes debas y a través de su pensamiento de su invocación empezaron a generar ¿qué? un ambiente ¿verdad? ya sea en los planos internos o en un lugar determinado y a partir de ahí se ha ido extendiendo ¿por qué? porque aquellos que estaban karmáticamente vinculados con esa línea energética entraron en un momento de sus vidas no todos en contacto con esas energías con esas debas y han continuado el trabajo esos son los famosos arquetipos que van descendiendo descendiendo se convierten en ideas en estilos de vida y desgraciadamente en ideologías en normas de obligado cumplimiento con lo cual matamos matamos el mensajero definitivamente ¿sí? la idea de la fraternidad responde al mismo al mismo concepto a la misma idea la idea de que son de Naciones Unidas obedece a lo mismo y de hecho nos deja de ser curioso que a lo largo de la historia hemos tenido grandes militares grandes emperadores que se han creído llamados provocados por el dedo de Dios y querían unificar el mundo conocido a su manera Julio César Napoleón el de la China el de la China no sé qué etcétera ¿verdad que sí? en todo el mundo ha pasado lo mismo Gengis Khan etcétera ¿y todo por qué? porque dentro del alma hay un anhelo cuando son almas avanzadas sobre todo en la línea de primer rayo que ha habido unos cuantos es la idea de la síntesis lo que sucede que claro cuando uno trabaja a determinados niveles el primer rayo lo que convierte todo es un erial polvoriento en un desierto mata cualquier aspecto diferenciador de la vida y se centra en uno y ese uno comete un gravísimo error todavía no está la humanidad preparada para ese cambio pero han iniciado ese camino por lo tanto la idea esta queda arraigada en la familia humana y a través de las crisis del 19 y del 20 especialmente se crea la sociedad de naciones y se crea Naciones Unidas lástima que no se le preste atención al papel de Naciones Unidas lástima porque es el único camino para que la humanidad se salve tal y como la entendemos racionalmente si no fuera por Naciones Unidas sería todavía infinitamente peor lástima también que la asamblea general de las Naciones Unidas la controla la jerarquía pero el Consejo de Seguridad lo controla la logia negra es así es así de negativo de desesperante vaya bueno aquí en España el Senado no sigue después de lo que he escuchado esta mañana ya vamos para arrancarte el poco pelo que me queda vamos para arrancarme el poco pelo que me queda no se es igual aunque no esté el Senado eso puede hacer así que podríamos responder de inmediato que se trata de una entidad espiritual que posee un poder incalculable cualquier parecido con la lámpara mágica este tiene más pero en el fondo es la misma idea veis que es la misma idea si contactamos con un deva astral sabéis lo que nos va a hacer nos va a hacer así no no nos va a hacer así delante nos va a abrir la visión astral y vamos a ver ese palacio maravilloso no habéis visto las películas de Aladino esta última que han hecho además plexo 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 con este con el Will Smith famoso y tú que vas a ver pues vas a ver el plano astral con todo lo que tiene de grandeza pero a ti no te interesa ese tipo de trabajo ¿por qué? porque eso es vacuo tiene formas y las formas no te interesan ya porque tu conciencia aspira más pero no puedes contactar con un deva mucho más elevado porque tu conciencia está focalizada en eso de ahí que se diga que pide y se te dará ojo con lo que pides ojo con lo que pides porque te lo van a dar seguro si es muy fácil es como en ciertos momentos poner la mano y ves que aquello que quieres ver ¿no habéis conocido gente que en un momento determinado ha visto algo en una montaña que no ve nadie como una cueva caramba si lo veo yo de pequeño caray aquí en Barcelona tenía 8 o 9 años cuando vine del pueblo Andalucía lo vi ¿no lo habéis visto nunca? ¿nada? ¿no habéis visto nada debajo de las fuentes de Montjuic? ¿nunca? visión etérica como se le llame ¿no lo habéis visto? ni debajo de las cascadas del Palacio Nacional y sois de Barcelona porque yo nací a mil kilómetros sois de Barcelona hay que mirar más hay que mirar más a ver en Montserrat en Montserrat el primer año se veía la luz dorada y estaba aquello abierto como un templo lástima que el año siguiente había lo que había y no pudimos ver nada tanto Giri tanto Giri sí y estaban haciendo cosas raras aquellos además continuamos ¿cómo vamos? va la última ya dice en la vida central de la divinidad durante el proceso activo de creación de un universo se manifiestan siete elementos vivos como base de la estructuración de todo tipo de formas de ellos solamente conocemos cinco la tierra el agua el fuego el aire y el éter entonces faltan dos elementos ¿quién trajo a nivel de enseñanza el quinto elemento? había cuatro y Platón ¿qué aportó? claro los cinco son los sí ¿qué aportó Platón? el quinto elemento y Platón porque es conocido en estos momentos maestro Ilarión Choján del quinto rayo la mente el ángel solar el Cristo la revelación también la afirmación ¿no? sí el plasma el plasma la orografía la orografía oro holografía ah, holografía de holograma vale, vale el éter es el que los compenetra a todos de hecho todos son éteres lo que sucede en diferente grado de densidad ¿cuáles pueden ser esos otros dos elementos? el plasma claro, son siete en total la materia tiene tres estados pero tiene uno que es el plasmático existe el estado plasmático no en la naturaleza en el laboratorio existen lo que dicen dice otros dos cuya infinita sutilidad sólo puede ser percibida por el alto iniciado de nuestro planeta constituyen la base del misterio iniciático y no podemos entrar por lo tanto en detalles acerca de los mismos bastará señalar sin embargo que estos elementos constituyen la base estructural de los planos atómico y monádico en donde átmico perdón donde los seres humanos no poseen todavía cuerpos definidos claro que no y además que como humanos no podemos entrar que narices ¿no? es así de claro lo vemos esos planos están velados para nosotros mientras dependamos de nuestro ¿qué? de nuestro querido antakarana la comunicación entre la mente concreta y la mente abstracta que quiere decir que estamos supeditados a la rueda de Shansara ¿no? de reencarnaciones y tropecé y volví a tropezar me levanté claro que lo crean debas toda creación en el sistema por debas cada uno de ¿tú no has visto tres piezas tejidas con un hilo finísimo 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 pues lo mismo una luz sutilísima y luego piezas toscas ¿no? como una red de pescar estas redes que se ponen a veces para contener maletas en los aeropuertos que son de algodón que se estiran una cosa como bastante es bonita pero sí bastante burda ¿no? y luego es una cosa finita finita pues es lo mismo es el famoso este ganchillo pero a lo grande o a lo bestia o a lo sutil lo vemos bien nos quedamos aquí ¿sí? que la luz el amor el poder y la muerte cumplan el propósito de aquel que viene la voluntad de salvar está presente el amor para llevar a cabo la tarea está ampliamente difundido la ayuda activa de quienes conocen la verdad también está presente ven o todopoderoso y fusiona los tres construye una muralla protectora el imperio del mal debe terminar ahora que así sea y cumplamos con nuestra paz la tarea de la tarea Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.